Ya sé por qué, ya sé por qué no puedo matar wey Porque estoy todo pendejo wey Díganle amigo que se une a Discord, a ver qué pedo Está en Discord wey A la verga me asustó A mí se me hace que está ganando porque es el host Y cuando es el host, el hack se activa mejor Hace más efecto Gracias Ese wey, chifas de Dios, wey Todo gay A la verga Me la robaste Y otra vez me la robó No se entiende ni madre Wey Y me la tiré A por Juan, a por Juan Aquí no se espera wey, les muere Aquí no se espera wey No wey, no wey Es que hay mucho retardo wey Con la escopeta Ay me dio headshot Mira wey, qué pedo Maduita, mira Shitty Esла Esa You You Eres un chandajo Mira wey Full basic Como si fuera el primer día que estaba jugando Está viendo el directo Ahora di, di Miku Nandu kukurasai Ahora di Que buen Gm3 ¿Quién gimió? Que me estoy ch... Buguu, Jasmine Buguu No mames, se buggeo Se buggeo, ahora van a ver como disparo Bien vergas No, ya se buggeo wey Con el Sniper Ya se buggeo ¿Quién se buggeo con el Sniper? El chico Ya se buggeo wey ¿Cómo lo hiciste, Jasmine? Ay dios ¿Qué? ¿Qué? Eh, 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 eh What the fuck, cuanta vida tienes Es que tiene la coronita wey Es que tiene la coronita wey Es que se puede volar a ver No mames No mames, es un super directo, eh Cesar, andas de suerte Hijo de tu puta madre Andas más de suerte, hijo de tu puta Andas de superrísima suerte Y si me matas con Mele Es porque estás super suerte Super suerte Uh, uh Ya me estoy hecho Uh, uh Uh, uh Ya te eres ¡Achí! ¿Y tú qué wey? ¿No pusiste nada para las caguamas? Uh, uh, ¿qué wey? Uh, uh, ¿qué? ¡Vamos! ¿Y tú qué wey? No pusiste nada para la peda Y te tomaste un cartón de caguamas tú solo Eje Eje, ¿qué cabrón? Muérete, hijo de la verga Muérete, wey Estoy yo manco pa' la verga ¿Cómo la fallo, wey? ¡Soy un manco! A la verga tú Ya me robaste dos, carajo Ja, 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 Tiernos Eje, ja, 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 jajajajajaja Y el ganador es, el Cesar Alcaner Ay, er creímanos efe Dice, no era Yamete Kurasei, uvei. No es Sonicha. ¿Cómo es Yamine entonces? Es Yamete Kurasei. A ver, repítelo. Bueno, lo intenté. ¡Wey! ¡Para la verga! Chupa, pero no muerdas. Ya, directo, directo. ¡Hijo de la verga! Andas de suerte porque me pita un huevo. Haces una mele, wey. Dida, bicho, dida, bicho. El César sabe cosas. Chavo, chavo, chavo. Chavo, chavo. Pero tú sí me puedes matar, Yasmin, y yo no puedo. Me voy a matar, me voy a matar. Ya, wey, ya. Pinche pendejo, wey. Pinche bato, wey, ya. Ya sé por qué. Ya sé por qué no puedo matar, wey. ¿Por qué, wey? Porque estoy todo pendejo. ¡Ooooy! ¿Me puedo unir? Dice ACJ que si se puede unir a la room. Falta uno. Dice Yasmin que no puedes. No le hace nada. Tú estás transmitiendo, chamaca. A ver, ¿quién es la que estás transmitiendo? Tú o yo. Tú, obviamente. Tú, obviamente. ¿Qué hiciste? A ver, ¿puedes repetirlo otra vez? ¡Toma! Toma, toma por la cola. Toma por la cola. ¿Qué fue? ¿Te saliste del juego? Sí, porque ustedes me dan muy duro. Mira este juego. Ay, le duele la colita. Me das duro. ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar en Medellín. ¿Por qué no te mueres, Yasmin? Te estoy matando con el rifle. Sí. ¿Qué pedo? De la nada, N2. Ay, me ponen hasta el pinche culo del mapa, güey. No más lejos es posible. ¡No mames, Yasmin! ¡Hala! No, pero ya estamos completos. ¿Estás haciendo eso? Ay, discúlpenme, discúlpenme. Yasmin, quiero que diga Sonita. Arrebatado, no se me ocurrió esa mamada, güey. Me cagué de risa, güey. ¿Esta, nena? Sí, güey, Neal. Ah, no, sí, Neal. ¿Escuchaste lo que dijeron? ¿Qué querías, Panichan? No lo vi venir. No lo vi venir. ¿Qué? ¿Quién se cojó así? ¡Córrele, perro! ¡Córrele, perro! ¡Mira, bien robada! ¡Mira, mira, mira! Güey, por favor, no me la roben. ¡Pleez, anda! ¡Pleez, please! ¡MICRO JUAN! ¡Pase para atrás y no das miedo, cabrón! Lo sé, lo sé. ¿Qué es Keder? ¡Pues Keder! ¿A poco muy pro, Yasmin? ¡Muéretelo, vergo! ¡Muéretelo, vergo! ¡Mira, ahí se suicidó! ¡Esa mamadota! ¡Hija de todas! ¡No mames! ¡Diablo, el pato Donald! Ya no sé cómo ayudar Si pierdo yo ya no puedo volar Y yo no sé cómo lo ves Ya no puedo yo alejarme otra vez Y para qué conquistarte Y yo no sé cómo tenerte otra vez Eres mi amor, mi my love Toca mi pecho y siente mi corazón Ya no sé cómo ayudar Si pierdo yo ya no puedo volar Y yo no sé cómo lo ves Ya no puedo yo alejarme otra vez Y para qué...